Mi abuela lo que tenía era que hacía quesas, y nunca la había visto, era la vieja moneda, actuar para vivir, las 63, las agujas, todas las que eran, así que salvando esta aclaración muy importante, después no aprendo nada a la música, todo lo que hacemos es, es un día inútil, pero calienta el corazón, entonces, en el sentido, lo único que estás, estás atrás de algo que no sabés que es, es muy hermoso, y que le ha sentido, le ha perfecto tu vida, aquello, aquellas horas, hoy lo que cuento, hoy estaba escribiendo un tipo de diarios del viaje, este año, fueron muchos, y arrancamos en Lima, y por el día el película de la última gira por la que no me quedó, y hoy me agarró un ataque, en la década de San José, casi no muero, escribiendo solo una recación, lo filmé, de hecho, no tiene minutos, casi no muero literalmente.